Damián Caruso, ganador otra vez del Viatrón de la Cumbre, ¿cuántos van? Este es el tercer año ya que se me da el llegar al podio más grande, así que muy felices. Contanos la carrera, ¿cómo fue? Bueno, desde la largada, largamos todo en pelotón, nos mantuvimos en pelotón hasta el momento de transición, ya que formamos un grupo bastante fuerte en la parte de ciclismo, y ya en el momento de transición y pelotón, con Rodrigo Burgos de Jucuri, hicimos el ascenso los dos juntos hasta arriba. Ya en el momento de descender al cerro, pude hacer la diferencia, ya llegando solo acá a la plaza. Cuéntame, ¿por qué lo del pelo? Y lo del pelo, bueno, siempre se me da algo nuevo como para ponerle un poco más de onda, un poco más de alegría a esta carrera. Que no sea una carrera más, así como, son todas las otras, digamos, a esta es la única que le ponen importancia, y ya que a los otros campeonatos, que es yo, Viatrón, Eduatrón, no le ponen mucha importancia, y digamos eso, me gustaría que se difunda más este tipo de competencias. A ver, ¿qué queda para el resto del año para Damia? Queda solamente el bordo y vamos a ver si llegamos a los pies. ¿Algún tipo de mensaje al Día de la Madre? Sí, sí, quería felicitar a todas las madres de su día hoy, especialmente a mi madre y a la madre de mi hijo, que pronto estará con nosotros.